¿Tú te crees coleccionista de perfumes? ¿Realmente coleccionista? Entonces debes de tener estos perfumes descontinuados. Quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy tengo un video bastante, bastante peculiar porque vamos a platicar de estos perfumes que están descontinuados. De entrada podrás pensar, bueno, ¿para qué me va a hablar de perfumes descontinuados si no los puedo comprar? Bueno, déjame te digo que si eres coleccionista vas a mover cielo, mar y tierra por tenerlos. Y aquí te tengo 5 perfumazos que te van a encantar del mundo de diseñador que descontinuaron. Sepa tú la razón. No nos importa la razón aquí, pero que son unas verdaderas joyas. Buscando en mi colección me di cuenta que tengo muchos perfumes descontinuados. Digamos, son estas fragancias que quitaron de anaqueles, quitaron de tiendas departamentales por alguna u otra razón. Pero que, insisto, si tú eres coleccionista, si tú amas los perfumes como yo y son tu pasión, vas a intentar conseguirlos sí o sí. Toma en cuenta también que no son excesivamente complicados de conseguir. Tienes que preguntarle a algunas personas, buscar a ciertas personas dentro de los grupos y demás. Buscar a tu vendedor, a tu tienda preferida y de confianza para que te encamine y te apunte en la dirección correcta. Y bueno, ya, hablando de todo esto, vamos a empezar con el número 1 de la lista. El número 1 de la lista tenía que ser, obviamente, el segundo perfume que reseñé aquí en el canal. Me da muchísima pena, pero te voy a dejar aquí arriba ese video para que lo veas. Y, obviamente, estoy hablando de esta maravilla de perfume. Para mí, el mejor de la línea de CH. Y estoy hablando de CH Men en su versión Privé. CH Men Privé es un perfume que a mí me encanta. Tiene una parte alicorada, whisky. De hecho, la botellita parece una licorera, pero tenemos cuero a rabiar, cuero delicioso. Como te lo dije, y si vas al video que te mostré hace un momento, vas a entender un poquito más de las notas de este perfume. Pero es una verdadera chulada. Es de estos perfumes que fueron diseñados específicamente para conquistar. Y sí, es un perfume que conquiste. Es un perfume muy rico. Es un perfume que es ligeramente dulzón por el tema del whisky. También ligeramente alicorado por las mismas razones. Pero el cuero aquí manda. Me recuerda muchísimo, muchísimo a esta época cuando yo estaba empezando a coleccionar y empezando a sacar videos para ustedes en YouTube. Mi novia, Cinta Arias, que por cierto está aquí al ladito de mí en este momento. Me dijo, cómpralo, no te hagas wey. Y pues lo compré. Y es un perfume que me encanta. Lo he utilizado muy poco y al poco tiempo me enteré que lo iban a descontinuar. Entonces lo uso todavía menos porque es una verdadera joya. Esto se va a quedar conmigo para siempre. Y este es el primero de esta lista de perfumes descontinuados, pero que puedes conseguir. Y es Carolina Herrera, CH Men Privé. El segundo perfume que vamos a tratar el día de hoy es de una línea que, digamos, yo no soy tan, 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 pero de este sí. Y estoy hablando, obviamente, de esta maravilla de perfume. No hay para dónde hacerse. Y es One Million, de nuevo, en su versión privé. A ver, One Million Privé tiene toda esta sensación juvenil, sexy, padre, muy padre, muy, digamos, fresca. No porque su composición sea fresca, pues bastante oscurita y pesada y dulce, pero que se siente a nuevo, se siente a joven. Y lo que tenemos aquí de nuevo es este temita clásico del One Million, mandarina rica, pero ahora tenemos mirra y tabaco. Para mí es uno de los perfumes de diseñador con la nota de tabaco que más impacto me han causado. Es también un perfume que, digamos, ya no es este niño súper joven, súper, digamos, inmaduro que intenta impresionar a las personas, ¿no? Aquí, con este perfume, es ese niño, ese joven que ya está empezando a madurar, que ya tiene su trabajo, que ya sabe de lo que habla en una conversación interesante. Y más allá de todo esto, pues es un perfumazo realmente rico. Complicado de conseguir, tal vez un poco, pero si lo consigues, no te vas a arrepentir. Y aunque de verdad no soy tan, tan fan de esta botella, que es bastante incómoda y peculiar y, no sé, muy llamativa para mi gusto, sigue siendo un ícono, sigue siendo un ícono incluso la botella. Entonces, esto es una joya. De nuevo, haz todo lo posible por encontrarla, porque si eres coleccionista, esto debe de estar en tu colección, sí o sí. Y todo esto es CH Men Privé. Después nos vamos con lo que tal vez es el perfume más sexy de la línea Coat. El más sexy, el más encantador, el más robusto, el que para mí implica muchas más cosas que solo un Armani Coat. Y claramente estoy hablando de esta joyísima de perfume que se llama Armani Coat en su versión Profumo. ¡Guau! ¡Qué perfume! ¡Qué perfume tan rico! Es una fragancia que invita a comerse, que invita a besos apasionados toda la noche. Tengo por ahí una anécdota con Cintia, tú la conoces, Buzz Lady, en donde ella y yo estábamos sentados un día en mi cuarto y yo lo traía puesto. Entonces, empecé a notar que poco a poco su cabeza se iba reposando en mis hombros. Y de pronto la volteé a ver ya con su cabeza en mi hombro y le dije, ¿está bueno, ma? Y me dijo, ujú. Y es que así es, es un perfume súper sexy, súper rico, hasta cierto punto juvenil. Digamos, lo puede ocupar un joven sin ningún problema, pero ya tienes una actitud más elegante, tal vez más impactante. Es un perfume que de entrada es súper denso, tenemos una capa avainillada muy rica, pero muy densa, que te va a seguir todo el día. Porque sí, es un perfume que te va a seguir todo el día, te va a durar todo el día. Es un perfume que atrae miradas y que no te deja descansar. Al final del día, si tú estás buscando un perfume que sea de este tipo de bestias, dulces, atractivas, súper atractivas, conquistadoras para ligar, creo que Armani Code Profumo es uno de los mejores. Y lamentablemente está descontinuado, pero estoy seguro que tú lo puedes conseguir. Y todo esto para mí es Armani Code Profumo. Mi amor, ¿qué tal Armani Code Profumo? Deli. Dice que Deli. Es que está muy Deli. El siguiente perfume que tengo para ti es una de estas joyas míticas, deliciosa. Y de hecho, para cuando tú estés viendo este video, hará, digamos, una semana que lo vi anunciado en los grupos de Facebook. De hecho, en un kit con un desodorante. Entonces, todavía lo puedes conseguir sin problemas. Y estoy hablando del perfume que tal vez tenga la botella más bonita del mundo de diseñador. Y estoy hablando de CK2. CK2 tiene absolutamente todo lo que tú necesitas para irte a la playa. Tiene una sensación de piel tostada. Tiene una sensación, digamos, de crema de sol sin la parte dulce del coco. Es fresco. Es magnífico. Además, esto se va a ver muy bien en tu colección. Mira, parece un cohete. O sea, está genial esto. Y, sobre todo, lo que tenemos es una frescura como si te estuvieras poniendo sobre tu piel, ya quemadita por el sol, esta crema que lo va a suavizar todo. Es un perfume perfecto para el verano. Es un perfume increíble. Es un perfume mítico porque reseñadores de la talla de Andrés lo han presentado desde hace mucho como estos perfumes perfectos para el verano, para la playa. Pero está descontinuado. Pero, como te dije, si haces este esfuerzo extra, lo puedes conseguir sin tema alguno. De verdad, me gusta mucho. Ojalá y lo puedas conseguir. Si me escribes, puedo apuntarte en la dirección correcta para que lo compres. Viene con un desodorante. O sea, esto es una verdadera joya. Y, además, es un perfume interesante. Es un perfume que te dice algo. Es de diseñador. No está tan caro conseguirlo, a pesar de que está descontinuado. Señores, tienen que conseguir esto sí o sí. Y todo esto para mí es esta maravilla que se llama CK2. Y, por último, nos vamos con una de las joyas más hypeadas y, por muy buena razón, es un perfume también para el verano. También está descontinuado. Es un poquito más complicado conseguirlo. Hay gente que, cuando lo ve, se compra dos o tres botellas para tener stock, para tener un backup, porque es una verdadera joya. Y, obviamente, estoy hablando del mundo del Gentleman de Givenchy. Esto es Gentleman Cologne. A ver, es un perfume que ya se ha hablado muchísimo. De hecho, te voy a dejar aquí arriba un video que tengo donde hablo de toda la línea moderna de Gentleman de Givenchy. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un perfume, digamos, una colonia hecha y derecha, pero con ciertos twists que lo hacen súper interesante, súper rico y único. De entrada, tenemos una nota de zanahoria, que, aunque no está tal cual declarada, está ahí. Y se siente muchísimo. Y al fondo tenemos al miscle limpio y sexy. Esto es limpio y sexy y fresco y único. Esto es una joya. Si estás pensando en este perfume que te puedes llevar a la playa, pues sí, totalmente, sí que hay tú. Pero este, este tienes que llevártelo a la playa en situaciones súper, súper elegantes. Como dice su nombre, es para un caballero. Esto es el perfume de verano de un caballero. Vamos a ver qué nos ofrece. ¡Wow! Es un perfume magnífico que tiene esta parte de zanahoria cítrica, rica, con cuerpo. Si acaso lo único que le puede fallar es que no te dura tantísimo en piel, pero tiempo fuera es un perfume que yo me he puesto en verano. Yo me he puesto en playa, en calor y me ha durado muchísimo, incluso después de alberca, incluso después de mar, sin problema. Es uno de estos perfumes que se desempeñan mucho mejor en condiciones adversas, en condiciones donde el calor está pegando mucho porque se despega tan rico de tu piel que no vas a querer utilizar otro perfume en todas tus vacaciones. Pero, de nuevo, está descontinuado y de todos los que acabo de presentarte ahorita, este yo creo que es el que más te supondría algún tipo de problema para conseguirlo. Pero, insisto, hay gente que una vez que lo ve, no se espera y se compra de a dos o tres. Si tú eres de estos coleccionistas locos por las fragancias, cómprate dos o tres, te lo pones diario y estás más que hecho. Para mí es un perfume magnífico, es un perfume que me encanta, es un perfume que amo y jamás se va a ir de mi colección. Y todo esto para mí es Gentleman de Giffonji, su versión Cologne. Y pues, estos fueron todos los descontinuados. Tengo más, entonces, si les gustó este video, si les gusta esta temática, déjame en los comentarios si quieres parte dos y hacemos parte dos. Incluso podríamos planear una parte dos, pero con perfumes de nicho, entonces, se vienen buenos videos. Insisto, para la gente común que no consume perfumes, hablas de un perfume descontinuado y no le interesa porque no lo puede conseguir. O por lo menos en su cabeza no lo puede conseguir. Pero si eres tú de los míos, estoy completamente seguro que harás lo imposible por conseguir estos cinco, porque estos cinco son unas joyas, estos cinco marcaron, no sé, épocas, iniciaron canales de YouTube. Estos cinco son unos íconos. Y si te gusta este tipo de perfumería icónica, aunque descontinuada, créeme, vas a conseguirlos, no importa lo que cueste. Y pues, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda que si te gustó este video, te gusta mi contenido o te gustó alguno de estos perfumes descontinuados, regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram y en TikTok en arroba primal.cent. Y pues sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye. Primal Scent